celebremos juntas y juntos la independencia de méxico te esperamos este 15 de septiembre en punto de las 8 de la noche en la explanada del palacio de gobierno conmemoramos la fiesta del pueblo junto a edén muñoz los dos de la ese la compañía folclórica sinaloense y más festejemos con júbilo al grito de viva méxico no te lo puedes perder sinaloa gobierno del estado y